¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el juego de los Vengadores de Marvel de Nintendo Switch. Así que nada, vamos a empezar ya directamente con dificultad normal que es lo que vamos a ver. ¿Qué tal? Vale, hemos creado una partidita y vamos con la cinemática inicial. Voy a robar. Joder, Drap Spy ya cambió. Mira la mora. ¿Podemos correr? Ah, vale, vale, vale. ¿No? ¿De qué sirve esto? Estoy buscando a ver si hay algún botón de correr más rápido. Vale, esto es de esquivar. Vale, para habilidades especiales. Saltamos. Y como un golpe más. ¿Vamos a activar esto? ¡Bien! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a activar esto! ¡Uy, unas escaleras! ¡Vamos a activar esto! ¡Uy, unas escaleras! Ataques con ataques, ataque débil y ataque fuerte. Vale. Estás no estábate hasta ahora. No siempre habrá que romperlo, supongo. Ah, vale. Mira, aquí puedo asaltar. Vale, ya saltamos y abrimos esto, venga. A ver, a ver, cambia de héroe. Ahora somos Brut. Ah, este dispara. Vale, supongo que serán necesarias estas fichitas, pero... Pero bueno, vamos a ir ya directo. Wow. Nos ataca. Esto se está derrumbando. Gracias, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Un poco caca esta cámara, eh. ¿Qué pasa, Andy? Es fácil de salvar al hombre con la chica ridícula de botas. Gamora, ¿te estás quedando atrás, amiga? Vamos a evitar... Vamos a coger... Ah, mira, Gamora está ahí. Entonces falta Drax. ¿Qué pasa, Andy? Los viewers, eh... Disfrutando de la vida. No con juegos de estos. Uh, alto el fuego. Si esta es la hermana. ¿Tú? ¿Tú ciertamente no estabas quien esperábamos? Nebula. Pero si luego te vienes a mi bando. Uff. 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 Vamos a matar un poquito si nos dejan a estos mierdecillas primero. Vamos a matar un poquito si nos dejan a estos mierdecillas primero. Vamos a matar. Pues vamos. 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 Vamos a matar un poquito, hermanos. Vale. Vale. Uh, si te subes de nivel y todo. Qué guay. Claro, podrás ir alcanzando mejores ataques. Joder, qué bien esquiva esta, eh. La nebula. Vale, vamos a probar a Gamora. Vale. Hay combinación de botones. Uh, sí. Vale, vale, vale. Me puedo combinar con otros, eh. Impresivo. Si mi playa falle, el sangre de cada persona en este universo estará en tus manos, guardián. Así que, felizmente, tendré tu sangre en mí. A ver, vamos a Star-Lord. No, mierda. Star-Lord, aquí. Vale, vamos, vamos. No. Parales. Vale. Vamos a coger a Groot. Está ahí a tope. Vamos, 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 vamos. Voy a quedar poca vida. Vale. Ahí le hemos roto algo. Vamos a Drax. LR-X. Ataque extremo. Oh, mierda. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Vale, subimos los niveles, eh. Punto de control. Vale. Vale. Vale, tenemos que activar esto. La cámara, la verdad, es que deja un poco que desear, eh. El control de cámara. Vale. No, por aquí, por aquí. El punto está bien. Vale. Vale. Vamos. Ey. Mira todo lo que hay ahí arriba, eh. Vamos. Vamos a coger a Groot. Ah, mierda. No puedo atacar. No puedo dirigir el ataque. Vamos. Hola, Jesús. Muchísimas gracias. Vamos. Oye, vamos. Ahí. Eso se cae. Espero que no me pueda caer. Queda alguno vivo por ahí. Mis compañeros no lo han matado. Ahí. Tendremos que coger esta... No sé exactamente estos puntos rojos que es. Entiendo que es parte de nuestra vida. Uy, ¿eso? Vamos a movernos, que no nos den las bombas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cago en la leche. Venga, 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 venga. Venga, venga. Quizás el que menos me gusta, Groot, eh. Porque es muy alto y los disparos no son fáciles de dirigir. Vamos a coger a Drax. Oh. A mí me chole con las barreras. Eso no mola, eh. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. 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 Quizás me están haciendo demasiado daño. Vale, destruido. No necesito ahora hacer el ataque. Vale, eso es para curarme. Punto de control. Vamos a romper esto. Vale, estamos todos recuperados. Se me ha quedado ahí un poco lagado, eh. El juego a veces cuesta que vaya fluido. El hijo de Thanos. Ronan. ¿Se parece a Thanos? ¿Se parece? Buah, buah, buah. ¿Cómo es para esquivar? Aquí, vale. No, 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 no. Nos quitó bastante vida, eh. Voy a coger a Gamora. El ataque extremo. Aturdido. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Uf! Y no salió. ¿El ataque de fruta fue eso? Es demasiado tarde. El Kree sacrificó a miles de espíritas inteligentes para reunir los únicos artefactos capables de guardar las fuerzas de Oblivion. Y esto, parece que será nuestro último. Vamos, calla que un poco. Vamos a coger a Star-Lord. Vamos a coger a Star-Lord. Ay, mierda. Este ahora sí que no quería. Pero me lo pedía. Así que, mejor. Vamos, Drax. No sé por qué no me dejó coger a Drax. Me hizo coger a este. A ver. Buah, me dio de lo lindo, eh. Atrach extremo. Le damos, le damos, le damos, le damos. Aturdido. Vale. Nivel completado. Objetivo completado. A ver, la cinemática. Ronan. ¡Uf! ¡Uh! Pero ¿quién es esta? Esto es el final de todo lo que es. Y nosotros somos los que lo entregaremos. Proxima, misma. Una vez que regresa, es lo que es nuestro. ¡Cree Dog! ¡No nunca! Ese maldito que te ofrece, solo desea destruir... ¡Uf! 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 coge más... 6, perdón. Vale, lucha. Gracias, José Alfredo. Vamos, vamos, vamos. Que orden de drags. I'm good. Toma. I have felled worlds. You're a pathetic task to tell me. We weren't trying to hurt you. Just to distract you. Distract? No! You shall not have them. I swear in Thanos' name. Did she say Thanos? Quill, you can't let her have them! No! I think I'm going to hurt you. Oh, great. Oh, I thought we were dead. We aren't dead, are we? I have felt death. This is slightly less pleasant. This is less alcanzable. But we could be anywhere in space or time. The Infinity Stones are not playthings. Hey, I did exactly what you said. I saved the items of insane cosmic power from the Psycho Space Lady. I am Groot. You can? And you just sat there listening to us Jabber? Do it already! Ah, great. We saved the universe from disaster. But we're the ones that end up in prison? Yep, that sounds about right... Where are we buried? ¿Dónde están los lados? ¿Escapa de la celda? ¿Tendré que romperla? ¿Está rompiendo esta...? ¡Ah, vale! Espera, que me va a examinar. ¡No cello puede mantenernos! No está mal. Vale. 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 Sí, la maldita. Vámanos ya. Vale. 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 ¡Vamos, Brut! ¡Vamos, vamos! Pulsar cerca de un aliado cuando esté usando un poder. A ver... Vamos a ver, desde aquí puedes acceder a la pantalla de poderes y echarles un ojo. Vale. Muy bien, a la derecha... Vale. Cuento, se supone que tengo cinco. Vale. A ver, vamos a seleccionar este. Vamos a escoger Star-Lord. Ah, se requiere varios niveles. Vale, pues por ahora no voy a mejorar nada. Operativo. Ah, vale. Ok. Y opciones... Consejos... No. Ajustes... Cámara heroica, ¿cómo será? Vamos a poner un momento... La cámara heroica. A ver qué pasa. Ah, vale. Siempre desde atrás. A ver qué pasa. 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 Pues hay unos cuantos, eh. Yo creo que habría que ir por aquí arriba. Aquí está el puntito. Vale. Vamos a coger a Star-Lord. Hombre, Spider-Man. Sabes, enviar a super-villains a la rafta es usualmente un montón de papel. Pero esto... Es un total riot. Me han dejado colgado. Lo mejor dicho, eh, Spider-Man. Vamos. ¿Por qué? No una deuda tan niña de plana. No, ni un río de árbol. ¡Klega! Aguanta... ¡Claro! Aguanta... ¡Ya! El el del... Marquean el de la tierra Que guapo Y se le doy con este Vale, voy a coger a Gamora Que para este tipo de combate es mona mas Vale, vale, vale Vale, vale Vamos amorita Aguanta No, 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 hay que esquivar Vamos Vale, el grandullón este Ey, porque veo así Vale, no me esta gustando aún mucho la cámara heroica Vale 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 Creo que una misión no la he cumplido Vale 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 como que tengo que ir por allí pero tendré que dar todo el rodeo eso está cerrado así que a darle todo el rodeo voy a cambiarlo de la cámara me está gustando más la otra no, aquí en cámara la clásica tu rum, tu rum ah, finalmente, un aire fresco esas células oloraron peor que en la boca y ahora, hacia adelante, a la libertad dulce que malpinta esto que malpinta esto a ver, vamos con esta, si este es el hombre de tierra, el hombre de arena primer boss niña toraña me dejó por aquí me muro en una sola madeza te cerrada para vida y ahora voy a matar a ti muro o muro ¡Santman! ¡Buah! ¿Qué dices? ¿Y cómo disparo? Pero no sé cómo disparar. Ah, rusa y disparo. Pero tampoco le estoy bajando, ¿eh? Ah, vale. Solo cuando está así le bajamos. No sé si le estoy bajando lo suficiente con esto. Vale, vale. Hay que golpearle. Hay que golpearle con esto hasta que se ponga gris. Y después hay que ir ahí a machacarle, por lo que he visto. Se pone gris, se pone gris, se pone gris. Y ahora como salgo. Ahí. Ataque extremo. No, el lobezno este del palo. Vamos, lobeznito. Vamos, vamos, vamos. Baja, 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 baja. Es que ¿por qué mis compañeros no la usan? Vale, será porque aún estaban matando a alguno. Esto me hace convertirse como en cemento, yo creo. Vale, ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. Vale, vale. Vale, vamos a coger a Drax. Vale, no lo veía. Vale, no lo veía. Wow. Vale, 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 venga Le queda poquito, le queda poquito, le queda poquito Vamos, 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 vamos Vale Vale, le hemos dado bastante, eh El que, ahí está, Spiderman Iba a decir, no se le está viendo demasiado Vale, luego tengo que cambiar de personaje, creo que voy a cambiar a Groot Para hacerle el ataque final y matarlo con el ataque extremo Venga Vamos a coger la vida de este Que perro, chaval, como me ha dado ahí Vale, vamos a coger esto Esto es como si fuese maná, tío Vale, le estoy bajando ahí ya Que mis compañeros se hagan ocupando el otro Buah, que perro Que perro Vale, eh, vamos a coger ya a Groot Vale, 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 vamos, 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 ahí a bajarle, a bajarle, a bajarle Cerro Mierda Venga, que queda poco Venga, usa Vamos Ataque extremo No me deja utilizar el ataque extremo, tío No me deja utilizar el ataque extremo, tío No puedo, no puedo morir No puedo morir Uff No quiero que muera ninguno de los personajes ya No sé si es morir como tal La mora Vamos, 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 que queda poco Vamos a Spiderman Vale Vale Vale, 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 vale La mora, no sé, estaba ahí, como que hay que curarla Vale, la hemos convertido como en cemento No es una buena arte, pero es buena por mí Lo que no es buena por todo es el hecho de que el Raft es a casa de algunos de mis enemigos más fuertes ¿No es el Duende Verde? ¿No es el Duende Verde? ¿O para rompernos? Al que ese campo de fuerza está en la gage, no pueden salir Pero déjame pensar Ni siquiera podemos ganar Tampoco en nosotros No, ok Nick Furia Con Hulk Y Thor Iron Man Capitán América Y Black Widow Y Falcon Vale, lo ves no Wolverine Scarlet Witch Ay, ay, ay Krystal Y Capitana Marvel Y Capitana Marvel ¿Una telaporte? ¿Es este tipo de broma? ¿Es este tipo de broma? ¿Sabes? Estaba a preguntar la misma cosa sobre el raccón con la láser ¿Es un arma de un arma? ¿Es un arma de un arma? Muchas gracias Y puede que te salga de esa cancha antes de... Measura tus armas más tarde, chicos Si queramos sobrevivir esto Lo hacemos como un equipo Si Tenemos un equipo Claro que sí Falta Deadpool Falta Deadpool Pederman se una a la alianza Capitán América Iron Man Hulk Todos Thor Toma Falcón Capitana Marvel Capitana Marvel Bruja Escarlata ¿Por qué en un punto la traducen y en un otro no? Vamos a hablar con Hulk Tío Tío, ¿por qué no me deja? Tío, ¿por qué no me deja? Ahí No es una mala pregunta No es una mala pregunta Así que a partir de ahora De ahora Las órdenes las doy yo La tan ráfi... Rápido, Furia Nadie nos da órdenes Por lo que encontráis en esta situación tan peliaguda Al menos que vuestra llegada sea ajena a las señales de las seis gemas del infinito que sí la ha detectado Pues... ¿Eh? Pues algo al tanto Sí que estamos, ¿vale? Qué sorpresa Suerte que tengo un equipo de héroes preparados para misiones de importancia universal como esta A todo esto ¿Cómo llego tan rápido? ¿Eh? ¿Cómo llego todo el mundo a la balsa tan rápido? La compañía de cariño cristal mandíbulas nos ha echado una pata Nos reunimos con esta unidad gracias a sus habilidades transportadoras Supongo que detener la fuga de los supervillanos es su tarea fácil del día, ¿eh? Claro Nosotros traemos las cerdas más fuertes aquí Si están en la Tierra de nuevo Puedes ver que Thanos no estará cerca de atrás No podemos dejar a él o a cualquier otro villano A cualquier cosa El destino de los universos está en juego, ¿vale? De hecho, ¿verdad? Voy a coordinar nuestros esfuerzos con el Comlink hasta que el RAV esté segura Si tienes un problema con eso, no voy a hesitar si esto es un punto de shield ¡Para una de estas cuando necesitas asistencia! Vale Y si quiero... Voy a quitar a Groot, que no me convenció Vamos a poner a Capitana Marvel Nivel 6 Todos ya tienen... Ah, si tengo aquí A ver, vamos a quitar a Starlord Si tengo aquí a Deadpool ¡Nivel 21! ¿Por qué Deadpool es nivel 21? ¿Por qué Deadpool es nivel 21? ¿Por qué Deadpool es nivel 21? Y el resto son nivel 6 No sé No sé Bruja Escarlata Monificación obtenida Anda, mira Pues mira que bien Ah, vale Que se pueden entrelazar Vale Mujer clavada Escabechina Vale Ok, ok Vale, 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 vale Porcentajes de mejora Vale, 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 vale Mira, vestido negro solo esta Suficiente Vale Laboratorio Laboratorio ¿Para qué sirve el laboratorio? Vamos a ver Puntos de mejora de la alianza En esta pantalla podrás utilizar puntos de mejora y créditos para desbloquear nodos Al hacerlo tendrás una bonificación que se abrirá y se abrirá el camino de nuevos nodos Descubre mejoras como 30 tal adicionales o 20 puntos de fuerza para tus Airways Vale Vale Podré ir comprando alguno Entiendo que Vale ok Cooperativo nada, ya lo vimos ¿Vale? Vale Supongo que cada misión requiere una cosa. Tardo un poquito con su ataque especial. Vale. Vamos a coger a... esta. Vale, ok. Esta parece que me gusta, eh. Mola, mola. Eh... Quizá la cámara coja un poquito, eh. Quizá sola. ¿Qué es esto? No, 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 coger. Bueno, 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 bueno. Espera. Tómalo. No. 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 ahí me he rayado un poquito, pero bueno vamos a coger a Capitana Marvel, yo quiero probarla me han dado de lo lindo, vamos a quitar a estos porque son los que están más molestando donde estaba el otro de juego tómalo vamos a ir a morar, subiendo de nivel vamos a coger esto vamos a coger a esta que hay que coger esto conseguimos un poquito más de vida con ella vale, no me das vidita mierda uff vale, vamos a coger a Drax vale, necesitemos vida con esta tía aquí vale recuperamos un algo, pero tampoco mucho a ver examinar vale vale tenemos también esta entrada a ver, esto es un puzzle aquí se puede romper algo vale, no bloqueamos este no y si está este sin pulsar vale, podemos acceder a este vale vamos a coger este no no, verdad vale porque este ahora nos deja esto y esto nos hace la rayada vale 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 vamos a darle a este y nos encierra es que quiero ir a esto de la derecha porque vale 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 un orbe, vale perfecto vale vale y ahora este y ahora el azul creo que lo hice al revés, creo que tenía que darle al otro si si, lo hice al revés y ahora este me deja ahí vale, 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 vale aquí habrá enemigos voy a coger a Gamora vamos vamos primero a por los de fuego nos van a molestar bastante desde lejos muerto? vale Spiderman los otros dos ¿estás serios? ¿cuántos suministros superpacidos nesos este lugar estúpido se mantiene? ¿Miles Morales? ¿616? ¿mises Marvell? ¿esos son terribles cuando esto se termina me recuerda de nunca estar en tu dimensión de nuevo, Miles que tal ¿esos puede ser? que voy con Spiderman? hay trío de campeones ¡Wow! 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 ¡Ojito! La primera que hay que traer es la Mr. Marvel, ¿eh? La Mrs. Marvel ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Joder! Elastiguel, ¿qué voy a llamar? ¡Machiña! ¡Pesadilla! ¡Ataque extremo! ¡Wow! ¡No sabía yo que se podían combinar los ataques extremos! ¿Esta está neutralizada? Sí, parece que así ¿Y este? ¡Vengan! ¡Espera! ¡Algo no está bien aquí! ¡La mistura! ¿Es algo de esto real? ¡Aquí sea que está sucediendo! ¡No podemos seguir luchando! ¡Sí, mis hijos! ¡Luchan luchando! ¡Misterio! ¡A la muerte! ¡Vamos a coger a Capitán América! ¡Vale! ¿Por qué no me ha funcionado un Capitán América esto? ¡Ah! ¡Vale! Es que hay que mantener pulsado y esperar! ¡Vale! ¡Qué cabrita! venga venga vamos a coger a capitana venga no tío pero dirígete hacia aquí a ver quiero tengo que se puede rescatar terminar de rescatar después vamos vamos no 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 vale 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 spiderweb i didn't come all the way to an alternate reality to get thrown in a prison cell i could have just stayed home for that i've had higher hopes for these young champions if you think you can defeat me you want to see yourself so this is what you call fighting capitana mardle capitana mardle vamos vamos déjame salir de aquí i i we i Me deja tocadísimo, tío Vale, vamos a coger a Capitana La niebla esta también me fastidia Buah, me deja tocadísimo, tío Maldito Rey Misterio No me deja Me mata, eh, me mata Me mata Uff, lo que me golpea este Buah Vamos a escapar Vamos a junto a Capitana Marvel Que hay que rescatarla No me deja, eh Fuaa Hay un límite de... De restablecer a estos Vamos Vale, pues... Esta también es la última vez No, no, no No, no, no Solo quedo con Spiderman, tío No puedo rescatar, no puedo rescatar Y este tampoco No, 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 no No, 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 no ¿En serio, tío? Fin de la partida, reintentar Hombre, por supuesto no, no, no ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no ¿En serio? ¿En serio, en serio? No A ver, ¿cuándo es este? Lumito este Mierda Ahí Vale No, 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 fuera, 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 fuera Sale a gilipollas Si lo sé Vamos, vamos Me mata A ver Por querer recuperar a Spiderman, tío Vale, ahora le estamos haciendo algo mejor, creo Gracias, dinámico Vale, se ha fallo Mierda, mierda Nunca le doy a dar, tío Vamos aquí No, pues va a ser este En un momento Mierda, tío Mierda, no está haciendo pena Tío, que te salió de aquí Vale Vale Capitana Marvel también va a sufrir A ver, quiero hacerle la talestremo, tío No puedo ya No puedo ya Capitana Marvel No, Spiderman también muere, tío Gracias Gracias, Gerson Tío, me va a pasar otra vez como antes Aléjate, aléjate, capitán Vamos, vamos Un ataque extremo era fundamental, tío Lo voy a perder otra vez, eh Lo voy a perder otra vez, eh por favor, por favor no, 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 no no le he dado, no le he dado ¿por qué tío? ¿por qué justo salta? por favor, que sea este, no no, me mata, tío, otra vez a ver, punto shield para cambiar de héroes, más que nada vale, punto shield vamos a probar con... necesito gente que también ataque desde lejos este me sirve que me ataque desde lejos este vamos a capitana con Iron Man y yo creo que ya, ¿no? vale, eh, atrás eh, Bruja Escarlata igual... era buena vale, este no vamos a poner a Bruja Escarlata en vez de a Falcon si, si, si Bruja Escarlata dispara desde lejos entonces guay y tengo que enfrentarme a estos otra vez, tío ¿y más de ellos? ¿estás serio? ¿cuántos, no? a ver, vamos a escapar, vamos a escapar a ver, Iron Man que... 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 que sabes hacer, Iron Man guay eso me gusta para... rey misterio guay, que pesadilla la... la lastigel de esta, eh guay te guay quay quay guay quay guay Todo lo que pasa, podemos ganar. Continuamos a luchar. Sí, mis hijos. Continuamos a luchar. A la muerte. Vamos. Vale, hay un... Vale, te dice el número de veces que puedes rescatarles. Ok, vale, 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 vale. Buah. Buah, que pasavilla esta. Buah. 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 VAMOS Es que el Miles me cago en su madre, porque desde lejos... Buah, es que el Miles desde lejos... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo puedo creer, tío. A ver, punto sí. Vamos a poner a unos que tengan más nivel y ya está. ¡Joder! ¡Ah, normal nivel 8! Pues venga, este... Vamos a Drax, que también está a punto de subir. Y Blue Cage, nivel 8. Y... me falta alguno por probar. Thor, por ejemplo, Hulk... Pero vamos a poner a... este. A Death Pool. A ver, Death Pool. A ver, voy... hago esto sobre todo por el rollo de... Del nivel, que me pone que tienen que ser nivel 8. Y no los tengo a nivel 8. Venga, pesado. Miles Morales. Es... Misericórico. Gente... Esos son perigos. Cuando esto termina, me reminda de nunca estar en tu dimensión de nuevo, Miles. ¡Eh, eh! ¡Me la hay, la hay! ¡Fua! 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 ¡No me sabía, tío! ¡R más X! Vale, el nivel se nota un poquito, aunque no he hecho mucho con... con Deadpool. Seguid luchando, eh, Misterio. ¿Por qué? ¡Si estoy dando al R! ¡Si! ¡Estoy dándole bien! ¿Por qué no me está contando? Si subes de nivel obtendrás nuevos poderes. Vale, pero todavía no han subido de nivel. Vale, vale, vale. Vale. Primera que nos libramos. Eh. Coño, ya sé por qué. Seré dislésico de mierda. Le estaba dando a la izquierda en vez de a la derecha. Vale, vamos a coger unos a Venom. ¡Fua! 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 ¡Que el Duke Edge tiene una maldita cadena, tío! Vale, Miles y la otra yo creo que también está juntito, ¿no? Sí, ya está. Vale. No, 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 con Venom. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Aquí. El simbiente debería protegerme de este humo. No debería hacerme daño. El nivel 8, tan solo el nivel 8. Los otros por ser nivel 6, es que flipo, colega. Vale, vamos a coger a... No, el Luke Cage todavía no lo he usado. ¿Cuál es el poder de este? ¡Qué destrozo, qué destrozo, qué destrozo, qué destrozo, qué destrozo, chaval! Buah, vaya... Alianza de... Vale, vale, vale. ¡Al fin! ¡Vamos, chaval! ¡Hey! ¿Heroes? Si te dejamos de un hero, probablemente no te te metes más. ¡Espero! Si tenemos a Miles... Si... 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 T原seniana no me permite heroes, me oz. Si o'tor, rato... Entonces tú podrías usar una gran mano! En el canal es BitHand. Perra. A ver, vamos a continuar, no, por aquí, uuuh, a ver qué nos dice este. Tienes dos segundos, claro. Cuanto antes salgamos de esta con de nada isla, mejor. Se prepara algo gordo, y no lo digo en algún sentido. Si quieres encontrar las gemas, pues vamos de caza. Joder, ¿no me dejan saltar ahí directamente? Uuuh, uuuh, uuuh. A ver, debería haber cambiado para subir al resto de nivel, pero... Tengo miedo de que el resto suban de nivel y estos no sean suficientes contra el duende. A ver, ¿dónde están los de fuego? Uuuh, qué pesados, macho. Hay otro más, aquí. Vamos. El de fuego ya muerto. Y bajaba otro, eh. Un imitador de... ¿De lo que es no? De Wolverine. Vamos. No, no, no. No, no, no. Qué fuerte. Fua, grande Venom. Jujujujú. Vale, vamos a coger a Drax. Que también me mola un huevo. A este me lo cargo. Vamos a coger esto Que le quedan poca vida Vamos a coger esto otra vez Vamos a coger esta vida Vamos, vamos, vamos Toma, Leandro, extrema Bueno, no hay ninguno tocado realmente Bueno, puedo no cogerlos y ahora me recupero Cuando acabe con este que igual me golpea algo Venga, un agente de SEAL aquí Tendremos que ir por aquí Vale, con estos ataques se me gastan lo azul Uuuh, Octopus Doctor Octopus Se vendrá de Spider-Man con... Se vendrá de Spider-Man con... Pero una vez que te activo la fuerza de la prisión Voy a mostrarle a quien realmente tiene el intelecto superior ¿Hm? Aunque, supongo que tengo que mostrarle a ti primero, ¿no? Doctor Octopus Vale, vale, vale ¡Mierda! Vamos a coger esta vida A ver, me está rayando la cámara, tío He cogido ahí un poquito más de vida Están como ahí encerrados, tío Vale, debería coger al Vukage Vamos a coger a Venus otra vez Vamos a sacarlo de ahí Coger un poquito de vida ¿Ya no queda vida? Sí, queda vida Mierda, no estaba atacando en la dirección A ver, no lo voy a combinar con nada Vale A ver, no lo voy a combinar con nada Toma alianzas, os quiero más ahí Vamos con Drax Vale, vale, vale Hay que quitar a Deadpool, ¿eh? Hay que quitar a Deadpool Porque si no Porque si no Vale, vamos a coger a Venom Y coger esto con Venom Para recuperar a Venom Sé que Luke Cage también está tocado, pero Se van recuperando un poquito Vale, una fuera Nos quedan cuatro Nos quedan tres, perdón Son cuatro Hay que darle a esta Vale Venga ya Ya se comen los esquivas, tío Vale, vamos a coger a Venom Tío Si me estoy dando el botón de esquivar Al final me da, tío Ahora esquivaré el primer ataque Vale Vale Ahora vamos a esquivar esto Vamos Venom Vale, vale, vale Hecho, hecho, hecho Vale Vamos A Wolverine? No hay que hacer el trabajo de un rey Otro Así que me encantaría estar y jugar Hay todavía mucho más que hay que hacer Lo que hay que hacer Lleguamente El tiempo está en mi lado Vale Vale, vamos a quitar a Deadpool Porque si no estos son desfase Igual ahora lo necesito para terminar Nivel 9 Nivel 9 Nivel 9 Tengo a todos nivel 9 De estos Vale Eh Yo creo que voy a coger Este es nivel 7 Me voy a coger a esta Y tengo que Tengo que mejorar al resto A ver Con esta La gema del infinito Es un poco lenta esta Atacando Ah Se pueden coger Y lanzar Vale, vale Es que se va Y me aturde Toma Toma Vamos a hacerle la ulti Mierda Hay que esquivar bien Vamos a salir Vamos a coger Vamos a coger a Liu Cage Mierda Mierda Me dio Mierda 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 Como se llama Mierda Diría Mierda 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 Mierda, se ha movido No está, ahí No le doy, eh, ahora Ataque extremo, no, voy a fallar mi ataque extremo por esto Vale, vale, sí que le he dado, sí que le he dado A ver, cógelas, tío, quería coger una Quiero ver Fíjese, ha sido bueno el último Ata el extremo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que no me pase como con el rey misterio Aunque sinceramente creo que este Va algo mejor Vamos Lo tiene ya, lo tiene ya, lo tiene ya, vamos Ataque extremo No, 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 no Casi no recibió golpes, tío Vamos, vamos Vamos No, me golpea, me golpea Me golpea Vale Muerto No, 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 no Me golpea Bueno, no, 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 no Lore A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué ha hecho este? Uy, uy, uy. Vale, esta es la primera pelea contra Thanos. This is how it all ends. I shall be waiting here for you. This is how it all ends. This is how it all ends. Or we could work together for a moment and make sure that it isn't. What do you say, Norman? This is how it all ends. It's worth a try. This ought to hold you until the raft's guards can fit you for a new straitjacket. Star-Lord? It's just fine in there. You're telling me he had one of those stones all along. And he didn't bother using it. It's far better that he didn't. When used by those unaccustible power, the Infinity Stones can yield disastrous results. Like landing us on this miserable mud ball of a planet. Will we be thrown back in our soul now? No. If the future is as grim as it looks, you're better off by our side than behind bars. There are still four more stones out there. Each one just as powerful, but in totally different ways. If they can all do crazy stuff like that on their own, we really don't want to find out what all six can do together. We didn't mean to bring them here to Earth, but it happened. So now, it's up to us to track the rest down before Thanos came. I'd like to say this isn't your fight, but you know I'd be lying. We need you. All of you. Hell, probably about 20 more of you. But we'll take what we can get. And together, we'll make sure that there is no way in this galaxy, or any other, that a tyrant like Thanos will... Really? Come on, man. I only get to make speeches like that once. Twice a year, tops. Sorry, gotta take this. That's my wife. Opciones, eh... ¿Cómo guardo? ¿Se guardará solo? Espero, ¿no? Espero que se guarde solo. Vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os hayáis divertido. Es un juego diferente. Es el de los Vengadores de Marvel. Así que nada, chavales. Espero que os hayáis divertido. Que eso es lo importante. Nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente...